Algo más para tu herida, lo que más vivencia te llegará, es lo que pudiera que yo, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo, lo que tú necesitas, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. Lo que tú necesitas, cuán más necesitas, tal cual, aquí soy yo, cuán más necesitas, tal cual, aquí soy yo. Es que no puede ser lo fácil que fue, la oportunidad de escobrirte ahí, es que no puedes cerrarnos aquí estás. No puedo dejarte de mirar, teme nada bien y transparente, pero llena de curiosidad. Y yo que no tengo buena suerte, me llegó la hora de enseñar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo, lo que tú necesitas. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo, lo que tú necesitas. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo, lo que tú necesitas, tal cual, aquí soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. No puedo dejar de mirar, parece que daré un poco más, lo mejor y soy yo. Y yo me decidí a quedarme cerca de ti Estas noches sabes lo que yo te puedo dar Si te quedas junto a mí Tú necesitas, ustedes Tú necesitas 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 Tú necesitas